Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy Quackity bate récord con el QSMP y es que resulta ser amigos que hoy, en el día en el que vamos a saber quién será el presidente del QSMP, hay mucha gente pendiente de esta noticia, por lo que actualmente hay 145 mil viewers en el directo de Quackity. Así es, este es un récord que no suele conseguirse en un directo muy corriente, sino con un evento como lo puede ser en este caso el día en el que Quackity va a revelar el ganador de las elecciones. Todos los streamers del QSMP ahora mismo no están en directo, solo Quackity va a dar la noticia en breve. O quien sabe, puede que cuando estés viendo este video ya se sepa quién sea el ganador, pero bueno, al momento que yo grabo aún no se sabe. Quackity ahora mismo se encuentra entrevistando a cada uno de los candidatos del QSMP, incluso los que fueron descalificados, y me imagino que esto para que, bueno, más gente vaya llegando y ver hasta dónde podemos llegar. Pero 440 mil viewers es una locura. Recordemos que uno de los récords del QSMP fueron más de 100 mil viewers, esto con Selvit, quien pues en este caso, recordemos hace unos meses, creo que dos, cuando Selvit había sido secuestrado e intentaba escapar con Fels, pues en ese directo consiguió más de 100 mil viewers. Y creo que era uno de los directos más potentes del QSMP, o sea, con más números, a ver, no me acuerdo exactamente cuántos viewers había el primer día, pero 100 mil para hacer un evento no estaba mal, de hecho es una completa locura. Y ahora con el QSMP, las elecciones, ha conseguido 145 mil espectadores. Es increíble, sabemos que todos los eventos siempre consiguen bastantes números, es normal, y bueno, en este caso vemos que es una completa locura lo que ha conseguido las elecciones del QSMP. Recordemos que en Twitter han votado aproximadamente 200 mil personas, y son 145 mil las que están pendientes del stream. Así que bueno, la verdad que es algo muy complicado de conseguir esta cantidad de viewers, esta meta. Pero bueno, se entiende porque es un evento muy especial para la comunidad del QSMP. Aquí como vemos está Quackity en el stream presentando y vemos que hay una cifra de 145 mil, aquí también 145 mil, y Quackity por los 145 mil. Vemos mucha gente pues asombrada, recordemos que aquí hay tanto viewers hispanos como agruparantes franceses y brasileños, así que se entiende perfectamente el por qué hay tanto apoyo. Seguimos viendo más abajo, y bueno, no habría mucha gente comentando al respecto sobre esto. Vamos a ver por qué hoy Quackity es tendencia con 126 mil tweets. Vamos a ver algunos comentarios, por ejemplo ese que dice, ¿Escucharon el discurso de Mike? Fue increíble, dejó a Quackity sin palabras. Este fue un documento impactante para todos. Quackity para estar aquí con nosotros hoy, así que vamos a dar un rato de aplausos a Mike. Mike, me gustaría escuchar lo que piensas de las elecciones. Eso es maravilloso. Mike, muchas gracias. Entonces, ¿sabes lo que creo que sucedió aquí? Él no estaba haciendo millones ni millones de dólares de aplausos. Mike dijo que era un comunista. Lo que hizo. Amigo, de verdad que casi lloro con las palabras de Mike, o sea, no tienen ni idea de lo que, o sea, me tocó el corazón, amigo. Grande Mike. Seguimos. Seguimos. Aquí tenemos a Quackity con Sofía. La computadora de Maxo. LOL. Sí, oye, sí, sí, esta persona pensó igual que yo. Igualito al logo de Robrox, gente. Igualito al logo de Robrox. Es que me recordó un montón, amigo. Ahí está, amigos, el logo del juego Robrox, la competencia del Minecraft, pero bueno, ahí está. Y bueno, como les iba diciendo, amigos, el querido Quackity en su stream ha conseguido 145.000 viewers. Ahora mismo sigue en stream. Está ahora mismo hablando con Baguera. 143.000 viewers. Qué tremenda, tremenda locura lo que ha conseguido el querido Quackity. Seguimos viendo. Y bueno, estamos muy pendientes, amigos, de las elecciones. La verdad que está bastante guay el directo como tal. Me gusta la dinámica. Una pena que no se haya podido traducir en los otros idiomas. Solo en español. Pero bueno, entendemos que el idioma inglés, pues, incluso los franceses y brasileños lo deben conocer. Aunque sea lo básico. Y me alegro bastante por este hombre, por lo que está haciendo. Y bueno, ahí está, amigos. En la cara de Quackity, amigo. Ahí está hablando con todos los candidatos. Tenemos ahí más cositas. Día de vista haciendo tendencia. Es obvio el por qué. QSMP tendencia. Quackity tendencia. Karmaland tendencia. XD. Y bueno, ahí está, amigos. El QSMP. Bastante, bastante importante esta serie. La cual, pues, oye. Me encanta. La serie como tal es muy buena, gente. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, estamos ansiosos por ver quién cojones va a ganar las elecciones. Yo les dije que creo que estaba, la pelea estaba entre Toiles y Forever. Esto en la parte de la comunidad. Yo no sé si lo demás va a influir más. Recordemos que también están calificando el 15% de la tabra. Y el 50% los propios candidatos del QSMP iban a votar. Vamos a ver quién va a ser el ganador, amigos. Que me intriga bastante saberlo. Y pues eso, gente. Sabes que la producción del stream de Quackity es lo máximo. Cuando aparte de estar en un estudio de TV. Pasan anuncios en una recopilación de los candidatos. Sí, la verdad que ese stream ha sido bastante bueno. Y bueno, hubo uno que otro retraso. Pero la verdad que valió la pena. Porque mira, con esta tremenda, tremenda, bueno, tremendo stream que nos ha entregado Quackity. Se entiende que haya habido uno que otro inconveniente. Es lo normal. Es muy normal, amigos. Que se tardaron, creo que una horita más o menos. Pero bueno, es normal, amigos. Siempre pasan ese tipo de cosas. Y bueno, amigos. Estaremos pendientes. ¿Quién será el ganador de las elecciones? Muy ansioso por saberlo. Pero bueno. Quiero saber a ustedes por quién votaron. Un poquito qué opinan sobre el récord que ha roto Quackity con los 140.000 viewers. Es una completa locura. Y estoy seguro que cuando se dé el anuncio, oye, aunque sea que llegue a 150.000, no se haría mal. Gente, no habría mucho más que comentar. Yo me despido. Y nos vemos hasta otro video. No olviden suscribirse. Dejar su like. Comentario. Que es completamente gratis. Y no cuesta absolutamente nada. Y no cuesta absolutamente nada.